Muy buenas y bienvenido al vídeo de hoy. No importa el tipo de entrenamiento que estés haciendo en este momento y tampoco importa cuál es tu nivel. De lo que te voy a hablar en este vídeo no solamente es apto para todos los niveles de forma, sino que es el complemento perfecto para tu entrenamiento. Te hablo de los ejercicios isométricos que llevan consigo a una tensión muscular que te ayudará a superar momentos de estancamiento y hace que tus entrenamientos sean más efectivos. Los ejercicios isométricos son ejercicios corporales que implican una tensión muscular, pero que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos, es decir, que estás completamente quieto. No hay que hacer movimientos raros, ni dar saltos, ni ejercicios complicados y este es el motivo principal por el cual todos nos podemos aprovechar de ellos, sea cual sea nuestro estado de forma actual. Así que si eres hombre o mujer y tienes más de 40 años, este vídeo te va a interesar y mucho. Pero como siempre te digo, hoy más que nunca aprovecha compartir este vídeo entre tus familiares y amigos. También deja tu me gusta. Y ahora sí que sí, mi nombre es Luis M. Bernat y estás en el canal del método fitness alfa 50. Puedes suscribirte totalmente gratis y vas a poder ver vídeos súper interesantes sobre cómo lograr el mejor estado físico y mental de tu vida en plena madurez. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos cada semana al canal. ¡Comenzamos! Ya tenemos una edad y estoy seguro que recordarás allá por los años 70 y 70. 80 que se creía que simplemente con aplicar una tensión muscular crecería la masa muscular y se desarrollaría más fuerza y se quemaría más grasa. Bueno, esta creencia desapareció al mismo tiempo que los pantalones de campana porque la realidad es que los músculos necesitan moverse para crecer y estar más fuertes. Por tanto, esto en un principio podríamos pensar que los ejercicios isométricos pues no son muy efectivos. Y seguro que ahora te estarás preguntando si esto es así para qué hago este vídeo de ejercicios isométricos. La realidad es que pueden ocupar un lugar dentro de nuestro entrenamiento y puede ser la opción perfecta para lo siguiente. Toma nota. Primero, minimizar el riesgo de una lesión. No se realiza ningún tipo de movimiento ni se produce impacto en las articulaciones. Ideal si estás comenzando, tienes sobrepeso o alguna dolencia que te impide hacer muchos ejercicios. Además, son ideales para activar las unidades motoras. 2. Recuperarse de una lesión. En muchas ocasiones la fase inicial de rehabilitación y las lesiones se basan en el principio del ejercicio isométrico. Por ejemplo, si te lesionas una rodilla, el fisio te hará apretar el cuádrices durante unos segundos y luego soltar la contracción. Esto tendrás que repetirlo una y otra vez. 3. Fortalece los músculos. Si realizas una tensión mantenida durante breves periodos de tiempo, podrás aumentar notablemente la resistencia y la eficiencia de tu cuerpo. Es decir, es una opción más para estar más fuerte y más definido. 4. Corrige tu postura. Aunque es cierto que todos los músculos sirven para producir movimientos, algunos más bien funcionan como músculos que impiden el movimiento. Principalmente si hablamos del tronco, cuya función principal es proteger la espina dorsal para evitar que el tronco se doble y gire en exceso. Por ejemplo, haciendo planchas abnormales o laterales. Pero no te preocupes, al final de este vídeo voy a mostrarte unos buenos ejercicios isométricos. 5. Son fáciles de ejecutar. Y no solamente que son fáciles, sino que son ideales si dispones de muy poco tiempo y quieres trabajar la fuerza. 6. No necesites materiales y puedes hacerlos en cualquier lugar. Otra enorme ventaja es que los puedes realizar en cualquier lugar y también en cualquier momento, sin ningún material. Por ejemplo, imagínate haciendo cola en un supermercado. Aprieta los homóplatos hacia abajo y hacia atrás y siente cómo trabajan tus trapecios. ¿Qué resulta que estás desesperado o aburrido en un atasco? Pues es muy fácil. Empuja los brazos contra el volante y siente cómo contraes los pectorales. También los glúteos. Si pasas largas horas en la oficina, todo el día sentado, prueba a elevar las rodillas hacia afuera contra las patas de la mesa, doblar la pelvis o contraerlos sin más. Hace esto durante 15 a 30 segundos en 4 series cada día de trabajo. 7. Mejora la fortaleza. Como te he comentado al principio, es cierto que los músculos hay que moverlos si lo que queremos es fomentar el desarrollo muscular. Pero muchos estudios han demostrado que realizar contracciones isométricas fortalecen el músculo en el área que movemos al contraerlo. No vas a desarrollar unos músculos increíbles, pero sí que te servirán para fortalecer y tonificar tu cuerpo. Vamos con los ejemplos para ejercicios isométricos. Ahora vamos con los ejercicios. Toma nota. Primero, plancha estática. Puedes hacerla sobre los brazos o sobre los codos. Dos, sentadilla contra la pared, tal y como te muestro en esta toma. Este ejercicio, aunque a priori te pueda parecer fácil porque estarás apoyado, no lo será en absoluto. Tercero, sentadilla estática en el aire. Esta es otra variante, con la diferencia que en lugar de apoyarnos en una pared, tenemos que mantener la postura sin ningún apoyo. Cuarto, zancada isométrica. Este ejercicio es estupendo para trabajar al mismo tiempo los músculos del core, cuádrices, femorales y glúteos. Quinto, elevación de cadera. Ideal para fortalecer los isquiotibiales, glúteos y músculos abdominales. Realizaremos tres series de cinco repeticiones cada uno, aguantando arriba unos 10 segundos. Sexto, flexión isométrica. Fíjate que es como la plancha abdominal y la diferencia está en que tenemos que semiflexionar los brazos y aguantarnos en esta postura. Y séptimo, elevación de talones para fortalecer los sóleos y gemelos. Incluyo ejercicios isométricos en mis rutinas, pues claro que sí, un imprescindible. Y para que veas que hay para todos los niveles de forma física, aquí te dejo dos ejemplos de ejercicios para trabajar el equilibrio y la fuerza general. Primero, el plancha lean. Vamos con el siguiente ejercicio, lean plancha. Aquí lo vas a ver mucho más claro. Es la misma posición y se trata de llevar el cuerpo lo más adelante posible. ¿Ves? Una posición, dos posiciones, tercera posición. El objetivo es llegar con las manos a la altura de la cintura. Segundo, rana isométrica. Vamos con el siguiente. Las ranas sin agarraderas. Es exactamente el mismo ejercicio, pero sin las agarraderas. Es muy importante que practiques este ejercicio con las manos en el suelo. Tiene mayor dificultad que con las agarraderas. Y de esta forma también trabajas en la flexibilidad de las muñecas. En todos estos ejercicios, mantén esta postura de 15 a 60 segundos, dependiendo de la dificultad del ejercicio, y haz cuatro series con un descanso igual al tiempo de ejecución. Como siempre, espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Y estás dispuesto a adquirir un compromiso serio contigo mismo, necesitas una guía, un plan que te ayude a alcanzar tus objetivos. Hemos desarrollado un programa de entrenamiento, nutrición y motivación completo para hombres mayores de 40 años que se llama el método fitness alfa 50. Tiene cinco niveles de dificultad. Preprincipiante, principiante, intermedio, avanzado y bestia. Y es la herramienta ideal para conseguir cualquier objetivo que te propongas. Alguien muy sabio dijo una vez, viaja solo si quieres ir más rápido. Viaja acompañado si quieres llegar más lejos. Ya son miles de personas en más de 27 países los que han confiado en el método fitness alfa 50 para transformar sus vidas. Estás a solo un paso de transformar la tuya. Aquí en el vídeo más abajo te he dejado el enlace para que veas mi página web. También puedes pulsar en la descripción del vídeo. Vamos, no lo dejes para mañana. Adquiere el compromiso contigo hoy mismo y entrena conmigo. Te espero. Adquiere el Allow us cópartil número 2. 1 2 2 2 1 2 2